¡Gracias! Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Vivir, es un don celestial Nuestra vida debemos saber Disfrutar, hoy debemos aprender a vivir Aleluya Hola mis queridos amigos de la Iglesia Central de Barquisimeto Estamos felices, contentos de estar junto con ustedes Les saluda su hermano Andrés Dinamarca Y desde aquí quiero invitarles para este 2 de noviembre Tenemos un encuentro especial Vamos a estar presentando nuestro más reciente disco Si no fuera por ti Ahí en tu iglesia vamos a tener la primicia de presentar esas alabanzas Que esperamos sean de bendición para tu vida No es solo un concierto Queremos que sea un encuentro especial con Dios Que puedas invitar a tu familia A tus hijos Tal vez tienes a alguien a quien amas Que lo sientes lejos de Dios Y es la bendita oportunidad de compartir el mensaje de esperanza Este 2 de noviembre Vamos a estar todo el día disfrutando contigo Y por supuesto vamos a cerrar con un concierto En el que no quiero cantar solo Sino que tu voz y mi voz se unirán a la de los ángeles Y adoraremos a nuestro Padre Celestial 2 de noviembre Si no fuera por ti Lanzándose ahí en tu iglesia central de Barra Quisimeto Que Dios te bendiga Un abrazo enorme Y nos vemos pronto Dios te guarde Hoy debemos aprender a vivir